Vamos a ver. Composición de funciones. Esto es, mete una función dentro de otra. Vamos a suponer que tenemos una función f de x igual a x cuadrado. Y g de x igual a x más 3. ¿Vale? Ahora, una función realmente es una máquina. Es una máquina. La función x cuadrado, ¿qué hace? Tú le metes una x y te saca x cuadrado. Tú le metes un 2 y te saca un 4. Tú le metes un 3 y te saca un 9. Tú le metes un 4 y te saca un 16. ¿Vale? Con poner dos funciones, aplicas una y después la otra. Es decir, a lo que sale de esta... Esto sería f. Le aplicas la otra. Que es x más 3. Entonces, a lo que te entra, le aplicas esto. O sea, donde pone x, tú pones x cuadrado. Y de aquí saldría x cuadrado más 3. Yo prefiero verlo así, Lorena. Yo en vez de ver x cuadrado veo lo que yo le meta, que es un zurullo al cuadrado. Y esta yo la veo así. Lo que yo le meta más 3. ¿Vale? Entonces, esta le meto una x, me sale x cuadrado. Esta le meto x cuadrado, me sale x cuadrado más 3. ¿Vale? A esto se le llama componer dos funciones. Y esto sería g de f de x. O sea, primero se pone la de fuera. Que ya no sé cómo lo ponéis vosotros. Porque ya me liaron y ya no sé si esto es. F compuesta con g o g compuesta con f. ¿Cuál de las dos es? La segunda. Vale. Ya está. Yo lo pongo así, pero... Otra gente lo pone al revés. Yo no sé. Yo entiendo que primero aplico f y luego aplico g. Pero bueno. Otra manera de verlo sería esta. g de x es x más 3. ¿Vale? Entonces, g de f de x sería g... Esto lo quiero poner más junto. g de x cuadrado. Ahora, si g de x es x más 3. g de x cuadrado, donde pone x, pongo x cuadrado. Sería x cuadrado más 3. Que esto es como lo tienes que hacer. ¿Vale? Pero puedo hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues aplicar primero la g y luego la f. Mi máquina de función. Que es como una máquina de acesorizos. Tú le metes una x y aquí pones g. Que es x más 3. ¿Vale? Entonces, si yo le meto una x, ya te digo, yo prefiero ver zurullo. Zurullo más 3. Entonces, si meto una x y hago x más 3, de aquí me sale una x más 3. ¿Vale? Y ahora esto le paso a la otra función. ¿Qué es f? Que lo que hace es elevar lo que sea al cuadrado. Te vuelvo a repetir que yo prefiero ver zurullo al cuadrado. Entonces, ¿qué me sale de aquí? Si yo le meto al cuadrado x más 3, me queda x más 3 al cuadrado. Que no es lo mismo que x cuadrado más 3. ¿Están de acuerdo conmigo o no? No es lo mismo. Esto sería f compuesta con g. O, f, circulito g. Matemáticamente sería, si f de, si f de g de x, sería f de x más 3. Si g de x es x más 3 y f de x es x cuadrado. Entonces, aquí tendría que poner x más 3 al cuadrado. Esto es la definición matemática bien puesta. Y esto es como yo lo veo para explicarlo. Le aplico una función y a lo que me da le aplico la otra. Función de función de función. ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias.